hola si me lo da q y estamos en un vídeo de estrategia y will y hoy tenemos a belly ball bueno es un poco la verdad que me gusta bastante no está muy utilizado pero bueno la wii que le he hecho es un poco rara es un poco rara pero a mí no se me gusta pues voy a llegar a sorprender a rival y bueno os lo voy a explicar un poquito por encima vale aquí tenemos a nuestro belly ball y le tengo puesto de artículo left over vale que es resto para que vaya poquito a poco todos los turnos recuperándose un poco ya que tenemos de habilidad electromorfosis que cuando nos golpean una vez nuestros ataques quitan más vale es como si no tuviéramos un más uno en ataque especial vale entonces en ese aspecto genial cuál sería la estrategia vale con soak volvemos a rival de tipo agua vale y comparable y char le quitamos vida súper eficaz ya que es un ataque eléctrico pero el efecto que tiene este ataque es que no recuperamos el 50% de lo que quita el ataque vale nos recuperamos de vida por lo tanto genial luego le tengo puesto el sharp beam vale para intentar subirnos un más uno en el ataque que no sea solo con electromosfosis ya que electromosfosis cuando atacamos vale cuando ya no hacen la subida de habernos golpeado y atacamos perdemos ese boteo vale por tanto si podemos voltearnos mejor con charme en algún momento dado mejor y moody water igual básicamente es para porque hemos que nos afecte el eléctrico vale para un momento así está que lo podamos utilizar o que no lo podamos convertir en tipo agua pero bueno muy water no puede llegar a venir bien y básicamente este billy board lo que intentamos es que sea un murallón tanto por la parte física con la parte especial y si tenemos las pantallas de grinda de dual screener pues mucho mejor vale ya que aguantaremos aún más por los dos lados y se haría un poco casi casi muy difícil vale muy difícil de derrotar ya que lo volvemos tipo agua le hacemos súper eficaz y nos recuevemos la vida os enseño un poquito por encima lo que el equipo que en el que está con la lomo bola vale que es el mismo que enseñar en el vídeo anterior luego tenemos a electros vale que lo podéis ver en la lista de reproducción vale toda la will y demás gris natural screener exactamente igual tower de baldean lo podéis encontrar en mi canal y es para atrás que bueno ya también le haré un vídeo porque es muy 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 bueno vale vale he dicho todo esto vamos a buscar un combate y ver a este belly ball vale acabo de encontrar combate contra a pitans de mucha suerte y tiene un equipo ahora bueno ahí como hacemos esto para empezar con grisner mucho muy peligroso ese como se llamaba eso para que nace hubo un sistema un sol tampoco se quedará realmente reflejo vale tibia mal vamos pero voy a hacer una cosita que a lo mejor no se espera y hace un parting solo le voy a bajar el ataque y me irá hacer el ataque este que pega unas 10 veces y ahora saca lo como la que tengo que ha calentado por lo tanto se va a quitar vida todo el rato o no vale por más al ataque bueno al menos a veces lo hace ahora pero de todas maneras me voy a hacer un deseo por si la boca vale si la hecho genial va a salir perdiendo él como veis a lo mola mola un montón valga la redundancia vale ese mouse hall va a caer el solito y a la momola le da exactamente igual porque entre su habilidad de generación en cuanto a lo que me se va a recuperar y encima te hago deseo es perfecto vale aquí voy a cambiar a y esta era la pantalla de luz o que era pues voy a tirar a ver igual un impacto crítico menos mal que tiene el deseo menos mal vale pues voy a convertirlo en agua a caigan hacer así que genial y voy a intentar cargarme con char bien vale a cambiar de una miscarada es un impacto crítico genial y me subo más o uno de efectos perfecto porque ahora voy a hacer para abolición no va a quitar ni el broma lo de antes hubo pues sí otro crítico pero al menos me voy a recuperar algo de vida para la balada está complicado a ver no voy a caer pero cuidado esos críticos aquí lo que puedo hacer es curarlo con un deseo a la mínima oportunidad que tenga vale con ponga la momola vale voy a cambiar y voy a sacar ataúdos para bajar esa taca paumo lo que pasa es que va a revivir no a algún venga ya en serio en serio me congelas a la primera venga ya es que la gris no venga ya bueno pues si te quedas te vas a comer un espíritu a mi ese movimiento de revivir a un compañero me parece que debería estar prohibido pero bueno si siguen el juego pues nada no es que en el competitivo pues no lo verán como tal pero no sé a mi me parece que está un poquito fuera de lugar la verdad no sé al menos me parecería algo más viable o normal tal si lo revives pero paumo cae vale hacemos más o menos de lo compro pero revivirlo y sin más sin pagar un precio no lo veo aunque no se reviva al 100% vale de vida pero así que por una pared tienes un poco nada más que para revivir porque es paumo que como veis si no por la banda focum en un carro con gris no ya fui al cabo mi dual screen tampoco un atacante aquí ni nada pero bueno ya ha caído ese paumo vale salvemos más y voy a tirar partenso ya que quiero seguir teniendo con vida esta clienta sácalo como bola y no va a caer en la misma pues si ha caído la misma así es como si no hubiera revivido nadie para si me saca bronzo tiene un deseo o se rindió el rival y no habéis podido ver del todo a belibol pero bueno habéis visto que mola mola mucho vale voy a enseñar un poquito más a ver aunque sea en un trozo a este belibol ya que es genial vale a ver si aquí puedo enseñarlo contra dark y 08 mucha suerte y nada yo empiezo con gris no a meter ya las pantallitas y me saca cuaxa y que si no tiene absorbe agua belibol puede llevarse por delante vale ya tengo un reflejo vale bostezo y me voy con un partenso varias de a electros porque tengo una nota que de planta van a afectar y a ver qué hacer el día elegía de nada hubo casi sabía que me iba a hacer eso pero ahora se queda el que no sabrá qué hacer vale yo voy a cambiar voy a sacar un tauro dejamos al ataque me hace recuperar eso no me mola pero bueno obviamente le puedo decir nada cuando lo quito un poquito tóxico bueno tauro no me afecta mucho pero no me mola sacamos de nuevo a electros no me afecta y ahora sí si no cambia ese cuaxel cae así que les habrá lo hemos ya puesto en esa tesitura y genial vale cuaxel y fuera genial justamente el pokémon más problemático ahora mismo que me estaba dando fuera y simplemente el costo de un tóxico a nuestro tauro que bueno tampoco pasa nada aunque es muy importante también este tauro es en combate ya que le hace daño a Gengam a tiranita por 4 a Sheldra King y a Greninja le hace daño a todos muy actualizada con un golpe de cuerpo tampoco le hará muchas gracias vale vamos a sacar a pues me quedo me voy a quedar le voy a meter un Sharp veis no me falles ahora no me falles ahora que me metes en problemas me metes en problemas vale no quiero que sea la estrella de electros vale ahora mismo pero voy a convertirme en tipo veneno le voy a tirar otro Sharp es que es muy buena este electros me encanta vale y lo genial de esto es que le quito el sustituto y me subo todo mañana el ataque especial así que ese aspecto es genial me hace bola sombra me recuerdo con valla Fidra le meto otro Sharp y Gengar casi listo pero me ha quitado me ha quitado el ataque pero a ver si con un giga drenado cae ha fallado el sustituto y cae muy buenas electros muy bueno y ahora que me saque se puede llevar una sorpresita muy menos Charizard guau genial 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 y le ya metió un Drain Punch guau y ahora pues si me quiere cambiar a otro le mete y arena ah bueno también en Drain Punch genial electros lo dicho no quiero que sea la estrella pero es que es muy bueno Shacker Punch y Slugging casi cae voy a quitar el electros vale porque no quiero que sea la estrella porque es que me lo puedo hacer ya esos cuatro Pokémon con este electros voy a sacar a Taurus debajo de ataques en Slugging con ausente porque no es lo mismo vale y ahora voy a cambiar a Grisna terremoto y ahora tiene ausente de nuevo Slugging meto reflejo y la pega de Slugging me parece un pedazo de Pokémon pero una habilidad horrible pantalla de luz así me va a atacar pero ves que no me hace casi nada y encima cae o sea que tenía vida cera vale y ahora depende de que me saque vale Chariz pero vale hacemos Parting Shot le bajamos el ataque y de ataque especial así que por donde nos atacará genial sacamos a Belly Ball y aquí vais a ver el poder de Belly Ball o al menos a Per vale Solar Beam dos turnos para cargar mal por su parte no le voy a atacar con Parabolizor ya que le superifica de dos maneras y como me va a golpear el primero no me hace nada me carga le quito la mitad de vida seguramente me lo caigo entero y encima me recupero buenísimo este Belly Ball vale me va a atacar el primero por lo tanto Parabolizor y además como es de agua vale pulso sombrío me carga ese granillo afuera y Belly Ball prácticamente está entero muy bueno muy bueno muy bueno este video a mi me gusta mucho hay que saber meterlo logicamente y ese tira ahorita lo que vamos a hacer convertirlo en tipo agua lo que pasa que hace certera creo que no se puede hacer el shock no si falla porque se ha hecho el tira vale vale pues nada pues con Moody Water ya que estamos cargados es un ataque super eficaz y no está nada más el daño que le hace la lástima que se haya hecho el tira porque si no lo hubiera hecho lo voy a convertir en tipo agua y con Parabolizor no hubiera curado la vida además de que me lo hubiera cargado una lástima pero bueno de todas maneras como veis hace también buen daño con ese ataque de agua y aquí no voy a dejar caer a Pelipol porque no me apetece debajo de ataque así de tiranitar así que cada vez me va a hacer menos un ataque por la parte especial guay pero este Tauro da un poquito igual me recupero con esa valla Fidra y ya solo va a rematar este Tauros si no hay nada raro con Rajin Bull muy buena Tauros muy bueno todo el equipo y nada gente como veis es un equipo bastante bueno curioso está bastante chulo a mi me encanta el Electro por cierto y este Pelipol en especial me gusta mucho hablando de bueno de los EPS y demás como veis lo he dejado en 0 IPS en ataque el resto todo máximo luego tiene 2,48 en vida 52 en defensa y 208 en defensa especial para que tenga aguante por doblada igual y si metes un reflejo y una pantalla de luz pues aguanta por doblada exactamente igual entonces en este aspecto está genial y luego le bajamos el ataque y aumentamos la defensa de acuerdo con esa con la naturaleza entonces bueno a mi me gusta mucho este Pelipol a mi resto me parece que viene muy bien con Parabol y Shor de acuerdo pero si le quería meter una valla a cidra porque también está bien vida esfera no sé si yo si va a hacer bueno quizás también le puede venir bien pero a mi con esto es el que más me ha gustado el Teran en este aspecto da igual porque bueno no queremos perder ese ese staff eléctrico de acuerdo también una versión pero eso ya sería otro tipo de versión vale ya es un movimiento que sigue con un show spec y demás y ya el shock no tendría nada que ver sería otra manera y aquí lo único es quitarle Moodle Water si queréis por otro tipo de ataque pero me parece que no está nada mal pero es verdad que si sale un Clockside con absorbe agua este Bellyball no puede hacer nada delante de ese Clockside vale porque eso falla porque es de agua entonces el absorbe ese Clockside para volar y eso no afecta porque es tierra y Moodle Water exactamente igual entonces si sale un Clockside así es verdad que no no jodería un poquito yo nada gente este es mi Bellyball hay muchas variantes pero esta en especial me gusta bastante y bastante molesta para los rivales vale sin que nada espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente adiós